Miguel Ángel García Huerta forma parte del ejido Gómez Tepeteno en el estado de Puebla. Él, como otras 156 personas, son socias dentro de este ejido. Son 59 mujeres y 98 hombres que se autodefinen como nahuas y tienen la propiedad de 2.400 hectáreas de bosque en la sierra nororiental. Como empresa comunitaria, su historia comenzó en 2011, cuando se registraron como una sociedad y así, poco a poco, han hecho de la actividad forestal un medio para sustentar a sus familias. Del total de la superficie de su ejido, más de la mitad, es decir, 1.307 hectáreas, son aprovechadas sustentablemente. ¿Y a qué se refiere con la sustentabilidad? Pues bien, tienen un plan de manejo, están certificados internacionalmente como cadena de custodia, tienen identificadas 35 hectáreas con especies consideradas de alto valor de conservación, integraron prácticas de protección de la biodiversidad y montaron su propio cerradero. Pues es un sueño que traía a los ejidatarios aquí del ejido Gómez Tepeteno, ya de hace años, tener su industria para poder tener un valor agregado a la madera en rollo del aprovechamiento forestal. En este cerradero producen la madera que venden a empresas privadas que están interesadas en obtener un producto legal y sostenible. Además, las ganancias se quedan para la misma comunidad, las cuales aumentaron en los últimos años hasta en 400 mil pesos. No solo eso, el ejido invierte en vigilancia, aprovechan hongos y reforesta. Hay participación activa de las mujeres y de personas jóvenes. Para ello, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal, les ha dado apoyo para la maquinaria y se les ha capacitado para que puedan crecer legal y ordenadamente. Pues son diferentes apoyos, ya desde el 2017, que son algunos de ellos, la certificación de cadena de custodia, compra de más equipos de acerrío, dos montacargas, un minicargador y un tractor con implementos que se utilizan en el área forestal. Con todo esto, se garantiza a la sociedad que las personas dueñas de los bosques y la parte industrial están haciendo un uso adecuado de los recursos naturales. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México